Bienvenidos a Lo Más Viral TV. Hoy despertamos con una triste noticia. El vallenato está de luto. Suscríbete. La historia se repite. Tragedia en el vallenato y por cuenta de accidentes de tránsito. Los hechos se registraron en la madrugada de este sábado 8 de octubre. Información preliminar da cuenta de una persona fallecida. En la madrugada de este sábado 8 de octubre de 2022 se registró un accidente de tránsito en la vía que de Barranquilla conduce a Medellín. Allí, un vehículo se volcó, en circunstancias objeto de investigación, y dejó como saldo preliminar la muerte de Alfredo Curbelo, hermano de la nueva promesa del vallenato Natalia Curbelo. Ella misma dio cuenta de los hechos a través de sus redes sociales. Mis muchachos se acaban de accidentar. Les pido que oren mucho porque todos estén bien. Dios mío, qué angustia tan grande. Esto es una angustia horrible que tengo. Todos los muchachos están bien, excepto mi hermano, dijo la intérprete vallenata, con la voz quebrantada, en una transmisión que realizó en vivo a través de Instagram. En las imágenes, la cantante dice que está al lado del siniestro e informa que su hermano y demás compañeros están ahí. Hasta ahora, según ha trascendido, la agrupación musical perdió mucho tiempo por cuenta de las congestiones vehiculares e intentó acelerar el paso para llegar a Medellín. Por ese motivo no se descarta un posible exceso de velocidad por parte del conductor que movilizaba a la agrupación. La cantante Natalia Curbelo no estaba con ellos en el momento de los hechos dentro del vehículo, se movilizaba a parte, pero sí el resto de la agrupación, a la cual también pertenecía su hermano Alfredo y cuyo deceso ya fue confirmado. Una angustia horrible que tengo. Todos los muchachos, gracias a Dios, están bien. Excepto mi hermano y Taos, que es mi estilista. Yo sé que muchos de ustedes lo saben de aquí, de la agrupación, pero no voy a decir lo contrario hasta que yo lo sepa. Miren, yo los estoy viendo, ahí este lujo está volteado y ellos están adentro. Oremos mucho, hijo de mí. Yo necesito que mi hermanito y mi amita o salgan bien de ahí, ellos tienen que estar bien. Yo les voy a decir lo contrario hasta que no los saquen, no me atrevo. No me atrevo, la verdad es que no. Esto es grande, mi gente, esto es muy horrible. Una angustia muy fea. Si te gusta nuestro contenido, te invito a suscribirte, dale a la campanita y sigue disfrutando de Lo Más Viral TV.